Están comprometidos como se hace en cualquier asociación público-privada. Alcalde, en un inicio usted había mencionado que el contrato como lo hizo Ramón Boa sí se iba a quedar, pero esta publicación señala que usted firmó el día 2 de marzo la extensión. ¿También lo avaló? Sí firmó y sí lo avaló. Se hace una extensión en virtud de que los tiempos que tomó la Secretaría de Hacienda para poder aprobar la asociación público-privada van más allá de lo que aprobó el Congreso. Se señala que fue amado también en este contrato. Pregúntale a los diputados locales. Yo no soy alcalde cuando se aprobó. Los señalamientos que hace el ORFIS, esos ya eran de los señalamientos de las irregularidades que hace el ORFIS, ¿fueron antes o después de la firma que realizó usted? El ORFIS lo que hace es una auditoría desde antes, es decir, desde el momento en que se aprueba de todo el proceso anterior y todo el proceso de seguimiento. Es normal que el ORFIS haga auditorías de absolutamente todos, igual que tenemos auditorías, por ejemplo, ahorita de la auditoría se puede la federación por cuanto hace a los recursos federales, por cuanto hace también la nómina. Esto es un proceso completamente normal en todas las administraciones en todos los meses. ¿Y aún así se firmó la extensión? ¿Aún así se firmó la extensión? Porque, insisto, en los tiempos que tomó la secretaria de Cine para aprobar la asociación público-privada previamente aprobada por el Congreso del Estado en el año 2017, en noviembre de diciembre, si no me equivoco, en 2017, es decir, antes que yo fuera alcalde, tomaron más de lo que ellos mismos preveían y por ende el contrato se robó. Alcalde, no es para quedar claros, entonces, no hubo ninguna irregularidad, entonces, ni por parte de la administración de Ramón, en específico en la asignación de las luminarias. No, por lo menos de lo que nosotros revisamos, recibimos en su momento, no encontramos ninguna irregularidad, pero, insisto, es el ORFIS quien tiene que hacer estas aventuras. ¿Cuánto paga el ayuntamiento con el ayuntamiento con este servicio? ¿A qué quiero mentir hasta los mandos? ¿Todavía no ha terminado de concretar las luminarias? ¿Ya está pagando el ayuntamiento? ¿Hasta cuándo empezaría a pagar el ayuntamiento estos 15 años? Todavía no se termina de concretar, pero ya se están empezando a colocar, son 44.645 mil. ¿Ya está corriendo el tiempo? Ya, ya se empezaron a correr, ya se empezaron a hacer que los 8 mil. No, no, pero a pagar, el ayuntamiento ya empezó a pagar a la empresa en este momento. Ya se empezó a pagar, sin me equivoco, desde el mes pasado. ¿Y estos 15 años ya empezaron a correr? El 100%. Con excepción de las luminarias, de la luz, de la redundancia, de los espacios públicos que se centran en el ayuntamiento. Paracio Municipal, por ejemplo, el troncal de salud. ¿Ya sabemos que este tipo de contrato se va a acabar en el ayuntamiento? ¿Perdón? ¿Fueron varios los que traen este modelo de concesión? Sí, es un modelo normal en el país. A razón de la ley de asociaciones público-privadas, yo te diría que deben ser por lo menos 400 o 500 municipios del país que tienen diferentes asociaciones. Les puedo poner otros ejemplos como la Tajo Mulco, por ejemplo, en Jalisco. Yo soy una asociación público-privada para la construcción de un nuevo palacio municipal, para el mantenimiento del mismo. Es una manera también de los ayuntamientos.